Tienes una cara tan hermosa que es posible que, no sé, estuviera... ¿Que quieras hacer una tortilla de patatas sobre ella? Porque yo es lo que estaba pensando. A mí cuando me gustan las chicas, me apetece hacer tortillas de patatas sobre su cara. Pero ¿quién está hablando contigo? Yo... Estoy hablando con la tiba. Ah. ¿Te callas? Puedes continuar si quieres. Sí, lo que iba a hacer. Eh, seguir, no sé, mirándola durante un buen trato, así... ¿Y qué? ¿Qué chico más galán? ¿Qué bien? No le conoces muy bien, ¿eh? No, no. Eh... Ah, ¿por qué no te vas a tomar por culo ya? Es que no sé cómo se va. Es un camino difícil. Es que no te vas a tomar por culo ya, 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 no te vas a tomar por culo ya